Morena anunció a quienes serán las y los nueve coordinadores de defensa de la transformación de las nueve gubernaturas que participarán en las elecciones de 2024. Los resultados quedaron así. Javier May, Veracruz, Rocío Nale, Yucatán, Joaquín Jesús Díaz Mena. Cabe destacar que los resultados de Morena estaban pactados a anunciarse inicialmente el 30 de octubre. Sin embargo, se decidió aplazar el anuncio a este 10 de noviembre, ya que el Comité Nacional de Elecciones del INE determinó que se tenía que cumplir con el criterio de paridad de género en el fallo final y postular a cinco mujeres y cuatro hombres como candidatas y candidatos a las entidades que tendrán elecciones en 2024. Esta decisión fue ratificada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el pasado 8 de noviembre. Las encuestas apuntaban como ganadores, en su mayoría a hombres, en los nueve estados. Incluso el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, reveló el 31 de octubre que eran hombres los que encabezaban las encuestas dentro del partido. Por esto y para cumplir con la orden del INE, aunque ganaran las encuestas, hasta cuatro hombres quedarían fuera de la contienda interna. Ante esta situación, Morena tuvo que realizar ajustes y para evitar rupturas dentro del partido, se otorgará un premio de consolación a quien haya resultado seleccionado en la encuesta interna, pero no haya sido elegido candidato por razones de paridad de género. Mario Delgado anunció que se le otorgará un pase directo para tener la candidatura en primera fórmula al Senado por su entidad. De esta forma, cada partido y coalición contó con la libertad de hacer las postulaciones siempre y cuando tomaran en cuenta el género de las y los candidatos. En caso de que no se respetara la paridad, el Comité Nacional de Elecciones señaló, si los resultados de los procesos internos de organización arrojan un número mayor de hombres que ponga en riesgo dicho equilibrio de género, el órgano partidista competente realizará los ajustes necesarios para que se cumpla con la paridad. Ahora tú cuéntanos, ¿qué piensas de las y los candidatos seleccionados en Morena para las elecciones gubernamentales de 2024? Te leemos.